Hola, soy Juan Ruiz, soy pintor y para este curso de acuarela y técnica mixta vamos a ver desde la elección del papel cuál es el soporte que más se nos adecúa a la técnica así como la elección de la imagen, pasando por todo el tratamiento de transparencia y de agresión del papel, así como a finalizar la obra con clase y con personalidad. Esto es sólo el principio, ojalá que todo lo que hemos hablado y hemos practicado pues eso sirva para seguir explorando y seguir investigando en el mundo de la acuarela y de la pintura. Espero que os guste y que lo disfrutéis tanto como yo.